Música Si en la forma, el formato no cumple, no cumple, punto Y puede parecer tan cuadrado, y es cuadrado, y es molesto, creo yo porque son demasiados puntos Pero pues desafortunadamente así es O sea, para cumplir, si un procedimiento te pide 12 puntos Y esos 12 puntos específicamente te dicen A, B, C, D Hay que tenerlo así Por eso yo cuando les dije, si tienes ese sistema